¿Cuándo te parece que va a decir papá? Mamá ¿Te gustaría remodelar tu cocina, tu comedor o tu quincho? Mayonesa Hellman lo hace posible ¡Está buenísimo! Justo que compré una Hellman Y vos sabés que vamos a elegir remodelar si ganamos, ¿verdad? La cocina ¡La cocina! Vos sabés cuál es la mejor mayonesa Nosotros sabemos qué querés cambiar en tu casa ¡Quincho! Si querés remodelar la cocina, el comedor o el quincho de tu casa O ganarte otros increíbles premios Envía a la hora de fabricación O los tres últimos números del código de barras de tu mayonesa Hellman Al 88900 ¡Y ya estás participando!